La comida nos encanta, la necesitamos, tenemos antojos, pero engullir demasiados manjares es pecar de gula. En el reino animal es fácil encontrar pecadores natos que se atoran, inducidos por este placer pecaminoso. En la selva de las Américas del Sur y Central, vive un patrón, un de los peores pesaderos. Los morcegos vampiros están a la altura de su avano. Los morcegos vampiros moran en cavernas, dormen durante el día, y a pesar de que tienen 20 dentes, ellos usan apenas sus dos grandes incisivos para se alimentar de sus presas. Enquanto otros morcegos comem frutas o insetos, los morcegos vampiros alimentan-se apenas de sangre. Mucho sangre. El sol acabó de se pôr en esta vila rural. Y en una caverna de perto, centenas de estos hematófagos famintos están acordados. La primera tarefa es encontrar una refeicción sanguinolenta. Encontrar una refeicción sanguinolenta. Encontrar una refeicción sanguinolenta. Un humano. Seus incisivos son tan afiados que el hombre no siente dolor. El morcego utiliza instrumentos naturales engenhosos. Los anticoagulantes en su saliva hacen la herida sangrar profusamente. Y los pelos en el queijo del morcego detectan un movimiento más leve de su vítima. Un sistema de alerta para el caso de la vítima acordada. Mas ahora, el apenas suga. Y suga. Y suga. Y después de terminar, nuestro Plutón tendrá bebido casi la mitad de su peso en sangre. Apesar de la mordida del morcego vampiro poder ser fatal, ellos prefieren mantener las vítimas vivas. Afinal, van a necesitar comer de nuevo mañana a la noche.